cada vez que xiaomi anuncia una nueva version de miui siempre nos queda la duda de si actualizara nuestro telefono a esa nueva version vamos a ver una aplicacion para conocer si nuestro telefono va a actualizarse a la ultima version de miui y como descargar la actualizacion esta app se llama miui downloader esta disponible en play store ya aviso que no es una aplicacion de xiaomi oficial ya vemos aqui que pone xiaomiui pero la informacion que vamos a obtener y casi todo el firmware si es oficial este telefono lo ha reconocido como un poco x3 nfc pero vemos que da soporte a practicamente toda la gama mi las tablets mi pad la gama poco y redmi de tal forma que podemos consultar informacion sobre el redmi 8a por ejemplo que te dice si va a recibir miui 13 que pone que si en cambio no va a recibir android 12 desde aqui podemos descargar un recovery tvrp y mas abajo tenemos varios grupos de telegram pero volviendo a este telefono al poco x3 nfc vamos a suponer que quiero actualizarlo y bueno este telefono esta tal cual de fabrica es decir que no tiene una rom personalizada instalada como esta de xiaomi.eu si tu telefono no la tiene la de xiaomi.eu pues desde aqui puedes descargar la rom pero en este caso tendremos que ir a las versiones estables y aqui aparece todas estas versiones y cual es la mia esto lo vemos rapidamente los ajustes que pone rjgeuxm ya con eu creo que esta claro que es la version europea y la version es la 1252 estable europea volvemos a la aplicacion y buscamos en europea fijaos que en este mi11 no aparece eu sino mi porque en el mi11 tengo la global y bueno para este poco x3 nfc no hay una actualizacion mas que nada porque no ha salido aun pero vamos a suponer que si la hay asi que voy a proceder como si quisieramos actualizar asi que pulsamos en la version europea y vemos que hay tres tipos de roms recovery fastboot y otta para actualizar usando el actualizador del telefono vamos a elegir otra esperamos a que termine de descargar y vamos al actualizador en los tres puntos de la derecha y nos debe aparecer seleccionar paquete de actualizacion si no aparece bueno pues pulsamos varias veces sobre el logotipo del numero que ya veis que me pone que tengo activada la funcion asi que selecciono el paquete de actualizacion que debe ser un archivo .zip y aqui esta en download y listo pulsamos en ok y luego le damos a reiniciar actualizar y bueno ya tendriamos actualizado el telefono espero que os sirva esta aplicacion para estar al tanto de las actualizaciones de nuestro telefono nos vemos en el proximo video